Este es un 2007 Toyota Camry. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Radio del satélite sin comerciales. Ruedas de alumno. Un sistema de sonido de primera calidad. Acentos interiores de madera. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Un asiento de conductor con ajuste eléctrico. Sistema de filtración de aire. Controls de audio en el volante. Y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.